La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus... Porque de verdad está vinculado con el radio, circunradio, exradio, altura... Que significa utilizar la ley de Herón, o el teorema de Herón, ¿sí o no? En el que se usa el semiperímetro. Exacto, ¿no? Aquí el que me va a ayudar, el que nos va a ayudar y bastante, es el trabajar con el teorema de Herón. Entonces, por acá decimos, aplicamos el teorema de Herón. A ver, muchachos. Teorema de Herón. ¿Ya? Y el teorema de Herón dice que el área es igual a un producto de cuatro términos, ¿no? Semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos el segundo lado, y por el semiperímetro menos el tercer lado. ¿Sí? Así es la expresión que vincula el área con el teorema de Herón. Ya, ¿qué te parece si vamos reemplazando? Porque el valor del área lo conozco. Veinticuatro raíz de C. Ojo que para hallar los lados, lo único que nos está faltando es el valor de Herón. Y aquí va, semiperímetro, no perímetro, no dice 2P, semiperímetro, o sea, ¿cuánto? Dieciocho. Dieciocho. Luego viene dieciocho menos este lado, ¿sí? Dieciocho menos doce. ¿Fa? Por, ahora viene dieciocho menos este lado. A ver, dieciocho menos doce menos Herón. Dieciocho menos doce, seis. Y menos con menos, más. O sea, seis más Herón. Ah, profesor. Ahora va dieciocho menos este lado, que es la suma. ¿No? Le hemos quitado el semiperímetro a Herón. Ahora el último término es semiperímetro menos este lado. Dieciocho menos doce es soy. Menos por más es menos. Dieciocho menos Herón. Y no nos olvidemos que ahí va la raíz. Una pregunta, muchacho. ¿Cuál es la única variable ahí? La razón. ¿No? Y debe salir aquí la razón. Aquí vamos a operar en borrador y vamos a obtener la razón, ¿ya? A ver, ¿me ayudas? En borrador vamos a operar. Aunque si ya tienes el resultado, dime, dime, dime. Vamos a elevar al cuadrado. Obligatoriamente. Pero, profesor, veinticuatro al cuadrado. Sí, pero yo no te he dicho que des el producto. Así es, ¿no es cierto? Veinticuatro al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué pasa con la raíz cuadrada de seis? Desaparece ese cuadrado. ¿No? Y queda seis. A ver, esta parte, ¿me entiendes? Hecho el cuadrado de él nada más. ¿Sí? Igual. ¿Ya? Ahora, el cuadrado de todo él. El cuadrado de todo él significa que la raíz cuadrada se elimina. Ya no está. Dieciocho por seis por... Y esto es una diferencia de cuadrados. ¿Sí o no, muchachos? Ya, esa diferencia de cuadrados vendría a ser seis al cuadrado menos R al cuadrado. Ya, a ver, ¿hasta acá me entiendes? ¿Me estás entendiendo eso? Sí. Sí, profesor. Excelente. Ahora, seguimos simplificando, ¿ya? Mira, este seis se va con este seis. ¿Sí? Ya, a dieciocho sácale sexta. Quedará tres. Entonces, si ha sacado sexta, a uno de ellos le saca sexta. Digamos, a este veinticuatro. Le ha sacado sexta, nos queda cuatro. ¿Sí? Ya, este tres se va a ir con la tercera parte de este veinticuatro. La tercera parte de veinticuatro es ocho. ¿Sí? Ocho por cuatro es treinta y dos. Treinta y dos igual a seis al cuadrado treinta y seis. Menos R al cuadrado. Ya, muchachos. Eso sí puedes resolver. Ya está más simple. ¿Cuánto sale la razón? Dime, ¿cuánto sale la razón aquí? Dos. Dos. Muchas gracias, hija. La razón es dos. Por lo tanto, con la razón, ya tenemos los lados de ese triángulo. ¿Sí? Por lo tanto, ya mi respuesta ya la puedo dar, ¿no? Los lados del triángulo vendrían a ser el menor, doce menos R. Doce menos dos es diez. El intermedio es doce. Y el mayor es doce más dos, o sea, catorce. Listo. Esa es la terna que corresponde como respuesta. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ya? A ver, le voy a hacer una captura. Ya está. Muy bien. No hay preguntas aquí para pasar al ejercicio cuatro. ¿Todo claro? Ya voy a borrarlo ya. No hay preguntas, ¿no? Ya. ¿Pueden interrumpirme en cualquier momento, jovencito? O sea, yo no me voy a molestar. En cualquier momento. ¿Qué, profesor? ¿Cuándo está en plena explicación también? Sí, en cualquier momento. Si no, pues no vas a entender lo que sigue. A ver, en la cuatro, ¿qué nos dice? Mira, 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 mira. Calcule el área de una región triangular equilátero, sabiendo que la diferencia de las longitudes entre la altura y el circunradio es de dos metros. Ya, un triángulo equilátero y habla del circunradio. Una pregunta. El circunradio, ¿qué viene a ser? El radio del circuncentro. El radio de la circunferencia circunscrita, ¿no? Es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo. Es decir, hay una circunferencia que contiene al triángulo. Los tres puntos que le pertenecen al triángulo, los tres puntos que le pertenecen al triángulo, están contenidos o forman parte de toda la circunferencia. Ya, pero sí entendí lo que quise decir, solo que terminología que hay, ¿no? Hay que trabajar, nada más. Pero está bien, ¿ya? En el examen no te van a estar haciendo esas preguntas. Con que hagas el dibujo y ya está. A ver, muchachos. Ahí está el triángulo equilátero, ¿sí? Aquí está, ¿ya? Lo hemos dibujado tal cual nos menciona el ejercicio. Si es un triángulo equilátero, recordemos que los tres lados tienen que ser congruentes. Bueno, ¿cierto? Estos tres lados, este ángulo debe medir 60 grados, ¿no es cierto? Al igual que este ángulo y al igual que el tercero. Ya, así. A ver, sigamos, ¿ya? La diferencia de longitudes entre la altura y el circunrario. ¿No sabes qué altura voy a trazar? Cualquiera, porque en un triángulo cualquiera, en un triángulo equilátero, la altura es idéntica para cada vértice. Vamos a trazar la altura de rojo, ¿ya? En esta altura, ¿sí? Y bueno, algo que se ha tenido que observar en el tema de triángulos, o en puntos notables, ¿ya? El triángulo equilátero tiene el circunrario, ¿sí? También está contenida en la altura, ¿sí? Aquí, recordando los puntos notables, en el triángulo equilátero, coinciden, ¿qué puntos notables a ver? Coincide ¿quién? El incentro, ¿sí? Coincide el ortocentro, ¿sí? Coincide el vanicentro, y coincide el circuncentro, el famosísimo higo en el triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Este punto de intersección, que es la intersección de las biciclises, también la intersección de las alturas, también la intersección de las medianas, porque se comporta como mediana, ¿sí? Y el circuncentro viene por aquí la mediatriz, la segunda mediatriz, la tercera mediatriz. Aquí coinciden, bueno, eso solamente como para recordar, ¿ya? Como un recordar. El problema nos está hablando de la altura y del circunrario. El circunrario, convenientemente, ¿ya? Lo vamos a hacer aparecer por aquí, jovencito, mira. Por aquí. Profesor, ¿y por qué no por aquí? También, también. Profesor, ¿y por qué no? También. Si te das cuenta, si te das cuenta, en el triángulo equilátero, la altura, esta altura, contiene el circunrario, mira. ¿Se da cuenta o no? BH, desde B hasta H, es la altura. El circunrario es el radio de la circunferencia circunscrita, que tranquilamente puede ser o B, o puede ser o A, o puede ser o C. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Tengo una pregunta más. Él es 60, ya sabemos que él es 60, ¿ya? Pero al trazar desde O hasta A, desde O hasta A, pregunta, ¿cuánto mide cada uno de estos ángulos? ¿O no se puede saber? Si este punto coincide en ortocentro, incentro, varicentro y circuncentro, significa que él es bisectriz. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Entonces, cada uno viene a ser 30 grados. ¿Ya? Ah, profesor, notable. Mira lo que va a pasar. Si él, por ejemplo, mide A, a 30 se le opone A, ¿cuánto mide este circunrario? 2A. Muy bien. 2A. Pero solo un momentito, un momentito, un momentito. Aquí hay 60. Él debe ser 30 obligatoriamente. Así es. Significa que este triángulo, A, O, B, ¿lo ves? Mira, A, O, B, es isósceles. ¿Sí o no? A, O, B es isósceles. Quiere decir que A, O, que es 2A, también para O, B, la medida tiene que ser 2 veces A. Y aquí observamos lo siguiente. Que la altura del triángulo equilátero viene a ser, ¿cuántas A es, muchacho? 3A. 3A. Muy bien. Y pregunta, el circunradio. 2A. 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 Eso se cumple siempre en un triángulo equilátero. Eso no te vas a olvidar. Ya. Ahora, el problema nos decía, ¿no? Sabiendo que la diferencia de longitudes entre la altura y el circunradio, la diferencia de longitudes entre la altura y el circunradio, o sea, H menos R, eso es igual a 2. Pero H menos R, ¿cuántas A nos va a dar? Un A. ¿No es cierto? Te das cuenta que es un A. O sea, que el valor de A es igual a 2. ¿Sí? Ahora el problema nos pide, calcule el área. Y ahora ya todo está más sencillo. A2A, él vendría a ser AH, ¿cuánto tiene que ser? A raíz de 3. A raíz de 3. Y él también A raíz de 3, porque son iguales. Entonces, el área viene a ser, vamos a aplicar base por altura, nada más. ¿Ya? Un medio de la base. La base viene a ser 2A raíz de 3. 2A por la raíz de 3. Por la altura, ¿cuánto mide la altura? 3A. 3 veces A. ¿Ya? A ver, 2 con 2 se cancela. 3 raíz de 3, mira. Y A al cuadrado. Como A es 2, 2 por 2, 4 por 3, 12 veces la raíz cuadrada de 3. ¿En qué unidades está? Mito. Como es área, metros cuadrados. Ahí está, muchachos. ¿Se entendió, niños? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya está. Vamos leyendo el que sigue, ¿ya? Ejercicio 5. Están bonitos los ejercicios, ¿ah? Así tranquilamente les puede venir en examen. Tranquilamente. A ver. Ejercicio 5. Polígonos regulares. ¿De qué polígono está hablando? Un octógono, ¿no? Un octógono. Un octógono regular. No es necesario graficar todo. ¿Por qué dibuja una circunferencia? Ñaño. Una pregunta. Escucha bien la pregunta. Este triángulo equilátero se puede inscribir, o sea, estar dentro de una circunferencia, ¿sí o no? Todo, todo. Entonces, esto es cierto. Eso es cierto. Ahora, el siguiente polígono regular, el cuadrado, puede estar contenido, o sus vértices pertenecen a una circunferencia. Sí. ¿Sus son brisas? Claro, pues. En la teoría de polígonos regulares, ya en la teoría de polígonos, se les indica de que todo polígono regular, esa es una de las características que tienen solo los polígonos regulares, todo polígono regular, el pentágono también, pentágono. Cuando es un polígono regular, tiene que ser regular, si no, no es válido. hexágono, ya profesor, ya entendí, pero igual, para que quede ahí bien claro, mira, y así, todo polígono regular, está inscrito en una circunferencia. Ahí está bien, solo cuando es regular. Entonces, el octógono regular no escapa a esa característica. El octógono regular va a tener ocho lados, ¿no es cierto? Entonces, si voy a dibujarlo como parte, o en una circunferencia, o utilizando esta circunferencia, como hay ocho lados, en cada cuadrante habrán dos lados. Algo así, distribuido de esta manera. Por acá, así. Y en la bicectriz se encontrará este vértice. Entonces, parte del octógono vendría a ser esta secuencia de lados. Este lado, este lado. Por cada cuadrante, cuando me refiero a un cuadrante, me refiero a lo siguiente, ya miren, así es, dos lados, dos lados, dos lados, dos lados. ¿Sí? Entonces, me es válido, ¿sí? Para el problema, simplemente elegir un cuadrante para trabajar. ¿Qué profesor? ¿Con eso va a salir? Sí, mira. Mira. Esos son los radios, muchachos, mira, los radios. ¿Sí? Aquí hay otro radio. Y aquí está parte del octógono. A, B, C, y él continúa, ¿no? Continúa por acá. Mira, a ver. Una pregunta, una pregunta. ¿Qué ángulo forma A, este punto O y C? Aquí. 90. 90. Muy bien. Estamos muy bien así, ¿ah? Excelente. Gracias. Ahora, también es válido, como es un polígono regular, colocarle este símbolo a él y este símbolo a él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Le colocamos ese símbolo. Ahora observe, 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 observe. Ahí, bien claro, dice el ejercicio, muchachos, sabiendo que el octógono regular se encuentra inscrito, inscrito, adentro, así como este ejemplo, ¿sí? Se encuentra inscrito en una circunferencia de radio 1. O sea, de O hasta B, ¿cuánto debe medir? 1. ¿Sí? El octógono se encuentra inscrito, aquí hay que, mira, el octógono se encuentra inscrito en la conferencia de radio 1. Este es el radio. Entonces, te estoy preguntando cuánto vale desde O hasta B. ¿Puedes decirme? Niña, no te pases, ¿ah? Está sencillo eso, ¿ah? ¿Cuánto es, cuánto vale este segmento que el octógono tiene? R. El radio. ¿Pero cuánto vale el radio? Ahí te está diciendo, mira. 1, pues, exactamente 1. 1 te está diciendo, calcule el área de un octógono regular, aquí, aquí, miren, miren por acá, miren por acá, calcule el área de un octógono regular inscrito en una circunferencia de radio 1. Este radio vale 1. Entonces, si este radio es 1, lo que te he preguntado es cuánto vale O, B, desde O hasta B. ¿No es el radio también? Vale 1. Pregunta, y desde O hasta A, ya más rápido allá. ¿Ya? 1. ¿Sí? Ya, ahora, 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 miren, yo sé que usted es muy abriñano. ¿Cuánto mide este ángulo? 45. 45, porque es simetría, ¿no es cierto? Es de 45 grados, al igual que él. él también es 45 grados. Y pregunta, muchacho, ¿puedo decir que esta región triangular es o no es equivalente a esta región triangular? ¿Sí o no? Claro. Y pregunta, ¿podemos hallar cuánto mide y cuál es el valor de A? ¿Cuál es el valor de A? ¿Se puede o no se puede? Y si es así, ¿qué expresión vamos a usar? Fórmula trigonométrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La fórmula trigonométrica usamos para encontrar el área de esta región triangular, porque tenemos todo de datos, muchachos. Todo, todo, todo tenemos de datos. Tenemos los dos lados que forman al ángulo y el ángulo que es notable, que es 45 grados. Entonces, el mismo problema como que te está indicando, aplica la fórmula trigonométrica. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿me ayudas? ¿Cuál es la manera de encontrar el área de esta región? Un producto de lados, ¿no? Uno por uno. Ah, su profesor. Seno de 45. Muy bien, hija, por el seno de 45. Seno de 45 grados. Grado. Y el seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ya imagínate aquí, aquí, aquí. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Uno por uno por raíz de 2. O sea, nos va a quedar raíz de 2. Aquí sobre 2, 2 por 2, nos dará 4. Ese es el valor de A. Ese es el valor de E nada más. Pero a nosotros nos piden así, 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 en forma de A. Lo vamos a poner pero, 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 a nosotros nos piden el área de toda la región octogonal. ¿Cuánto? 8. 8. O sea, nuestra variable vendría a ser 8 veces el valor de A. Ya, multiplico por 8, dime, ¿cuánto sale? 2 raíz de 2. Muy bien, muchas gracias. 2 raíz de 2. Esa es la respuesta. ¿Ya? 2 raíz de 2 metros cuadrados. ¿Ya? De esa manera. Ahí está. A ver, muchachos, sigamos, sigamos. sigamos leyendo, entonces. Ejercicios 6, ¿ya? ¿Ya? la palabra? Sí. Sí. ¿Ya? ejercicio 6 a ver ejercicio 6 ¿qué nos dice la 6? el área de una región triangular ABC pero mira ese rectángulo en B es 24 a ver dibujamos un triángulo rectángulo algo así ABC le ponemos los vértices ABC ¿ya? A B y C recto en B bueno pues hay que indicar recto en B ¿ya? ahí listo ya ahora pero ahí nomás no queda te dice exteriormente 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 dice se construyen los triángulos equiláteros A y B ah profesor A y B triángulo equilátero exactamente algo así ¿ya? aproximadamente un triángulo equilátero A y B ahí este vértice tiene que ser E recuerda que si es equilátero ¿sí? hay que ponerle el símbolo esto es importante muchachos ¿ya? importantísimo esto de los símbolos ¿sí? y bueno los ángulos ¿no? 60 grados 60 grados ¿ya? listo ahora no solamente ahí luego te dice y B FC o sea por aquí va a haber otro triángulo equilátero aproximadamente ¿ya? disculpa que te dé la espalda por un momento nada más ¿ya? un ratito un ratito de esta término ¿no? disculpa 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 ahí está B FC ahí está ¿ya? olvídese ese vértice y otra vez hay que ponerle los símbolos por ser un triángulo equilátero ¿sí? este lado es igual a ese lado y es igual a ese lado ¿sí? y por aquí debe aparecer nuevamente 60 grados eso de que profesor se supone ya no lo ponga no no va aquí hay que colocar de todas maneras ¿ya? listo así va quedando por el momento el gráfico ahora dice ¿no? se traza EF o sea vamos a unir E con R ¿ya? miren ¿qué profesor? habrá que unir si unen nomás muchachos con confianza ahí está trazamos EF ¿ya? trazamos EF ahora dice hay el área de la región triangular EF o sea esta última región que se ha formado nos está pidiendo encontrar su área de EF y el único dato numérico ¿sí? es que esta región ¿ya? esa región tiene como área ahí te dice al inicio el área de la región triangular rectangular ABC es 24 él tiene como área 24 y hay que encontrar el área de esa región ¿ya? muy bien a ver alguna idea para empezar a trabajar alguna idea para empezar a trabajar si no desea comentarlo explicándola ¿no? bueno puede escribirlo a ver una forma podría ser sale 12 me dice ajá a ver miren este lado que sea A por lo tanto él también va a ser A me conviene relacionarlo ya directamente con el A este lado es B este lado también es B porque son lados de los triángulos seculares ya 24 en términos de A y de B viene a ser base por altura entre 2 o sea A por B sobre 2 o no es así muchachos ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces de aquí A por B dime ¿cuánto es? está fácil A por B vendría a ser 40 48 ¿sí? entonces este producto de lados este producto de longitudes de lados también está apareciendo aquí si quiero trabajar esta área ¿sí o no? está apareciendo ahí pero para que salga como producto de lados profesor este tendríamos que conocer este ángulo y aplicar la fórmula trigonométrica pero muchachos ese ángulo se conoce ¿sí? hay que completar nada más porque tenemos todo mira 60 90 60 60 ¿cuánto debe ser? 150 muy bien muchas gracias 150 150 ah profesor 150 es un ángulo que no es considerado notable pero sí está asociado a un ángulo notable ¿sí o no? 75 y 15 o 30 o 30 grados ah ahí va a ser de 15 y por 2 claro con 30 grados vamos a utilizar esta expresión el área x que nos piden el área x que nos piden vendría a ser a por b aplicando fórmula trigonométrica por el seno de 150 a por b es 48 entre 2 es 24 el seno de 150 es equivalente al seno de 30 grados el seno de 30 grados es un medio y 24 por un medio es igual a 2 ¿ya? así vamos bien se entendió muchachos si hay algo por repetir avísenme listo a ver le damos el ejercicio 7 entonces ¿ya? ejercicio 7 a ver muchacho ejercicio 7 ¿ya? mira en la 7 nos dicen en un triángulo rectángulo ABC triángulo rectángulo ABC recto en B ¿ya? a ver dibujamos el triángulo rectángulo ABC recto en B ¿ya? triángulo rectángulo ABC recto en B los que ya lo hicieron a ver qué clave les ha salido recto en B hay ¿sí? dice AB mide 21 AB mide 21 ¿sí? él mide 21 BC mide 28 un favor un favor sácale séptima y séptima porque eso tiene si le saca séptima y séptima él va a quedar como 3 ¿no? sí y le saca séptima él va a quedar como 4 3 4 ah notable ¿no es cierto? notable ¿qué ángulo aparece por aquí jovencito? ¿qué ángulo es? 51 53 ¿ya? vamos a ver si nos es útil quizás no ¿ya? listo ya ahora dice las bisectrices interiores bisectrices interiores BD bueno trazamos la bisectriz BD y la otra bisectriz interiores CQ CQ aproximadamente por aquí BD y CQ debe terminar nos dice BD que debe estar en el lado opuesto si nos dice CQ Q debe estar en el lado opuesto ¿ya? BD y CQ no se olvidemos que él tiene por tamaño 20 listo a ver dice que esas bisectrices interiores se interceptan ya se interceptan en un punto a ese punto le han puesto se cortan en I ya voy con eso nos dice calcule el área de la región triangular IDC 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 o sea nos puede encontrar el área de esta región IDC ¿sí? esa región mira a ver jovencitos a ver has hallado AC encontraste AC 3 4 5 ¿no? pero por 7 ¿no? o sea vendría a ser 30 y tienes que hablar ¿cuánto es él entonces? o escribir 35 ya pero te voy a hacer otra pregunta todavía un poco más digamos un poco más elaborada ¿no? ¿cuánto mide ADN? ¿y cuánto mide DC? ah su profesor tan bonito que está recuerda que él es una bisectriz ¿sí? 45 y 45 grados no te vas a asustar esto es un bisectriz ¿me puedes decir cuánto vale ADN y DC? ¿qué profesor? ¿se puede hallar? sí sí se puede hallar a ver mira 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 observa por acá te voy a hacer recordar si es bisectriz él es 21 él es 28 21 28 hace un momento hemos visto que si le sacamos séptima él va a quedar como 3 y él va a quedar como 4 esa proporción de 3 a 4 por tratarse de una bisectriz también se observa aquí como 3K y 4K a ver dime ¿me entiendes esto? ¿sí? estoy utilizando la propiedad de la bisectriz ¿ya? propiedad de la bisectriz ahí está entonces estos dos estas dos longitudes son proporcionales a 3 y a 4 pero resulta que todo es 35 5 entonces ¿cuánto mide él? 15 muy bien gracias él mide 15 y él vendría a ser 20 ¿no? 20 ahí listo ya está pero aún así ni nos acercamos a él ¿cómo que no? mira 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 observa aquí hay 28 y aquí hay 20 ¿sí? y este ángulo es igual a este ángulo otra vez bisectriz pero solamente hasta ahí cuarta del 7 cuarta del de 20 5 o sea si él es como 4 y él es como 5 esa misma proporción la tengo que observar aquí ¿o no muchacho? ajá aquí le hemos sacado cuarta y quedó como 7 ¿no? como 7 aquí le hemos sacado cuarta me quedó como 5 ojo con este método es bastante usado ¿ya? entonces estas áreas son proporcionales a ver les hago recordar por qué es que voy a hacer eso mira mira les indiqué una propiedad así la última clase cuando los segmentos son m y n esta área 1 y esta área 2 son proporcionales área 1 proporcional a m área 2 proporcional ahí propiedad ya está eso quiere decir jovencitos entonces que las áreas van a ser proporcionales él va a ser como 7 veces a por ejemplo pregunta entonces esta región que es la que me piden como cuánto vendría a ser si él le estamos poniendo a 7 exactamente él vendría a ser como 5 veces a así ya voy a agrandarlo un poquito ya para que puedan visualizarlo mejor 5 veces el valor de a ya así y ahí nos detenemos un momento muchachos porque yo sé que toda toda esta medida ya toda esta medida es 37 grados si toda esta medida es 37 entonces 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 observa el triángulo B D y C lo viste B D y C yo tengo que lo vale 28 tengo que lo vale 20 y tengo el ángulo 37 ¿puedo hallar toda esta región? claro que sí fórmula trigonométrica conozco estos dos lados conozco el ángulo que forma podemos hallar toda esta región ¿se va entendiendo hasta ahí? ¿sí? repita por favor claro que sí otra vez miren si nosotros tenemos dos lados como 28 y como 20 y el ángulo que forman 37 37 porque él es 53 ¿no es cierto? 37 si tengo dos lados y el ángulo que forman ¿puedo hallar toda esta región? ¿sí o no? sí fórmula trigonométrica ¿sí? entonces vamos a decir aquí 7A más 5A 12 veces A es igual y aplico en el área según la fórmula trigonométrica 28 por 20 28 por 20 sobre 2 ¿qué le falta? eso que le falta quiero que me digas ¿qué le falta? uy muchacho me estás asustando 28 por 20 entre 2 por el seno de 37 seno de 37 de aquí nos va a salir el valor de A ¿me estás entendiendo esta parte? dime si no para volverte a explicar yo sí ¿todo bien? ¿sí? ya así como me ha escrito este ya todo como me acaban de escribir así quiero que escriba para saber si me estás entendiendo ¿no? ya muy bien entonces hay que en borrador buscamos el valor de A ya está así 12 veces A igual a 28 20 entre 2 es 10 20 entre 2 es 10 y el seno de 37 es 3 quinto ya a ver cuarta de 12 3 cuarta de 28 7 tercia tercia 10 entre 5 es 2 o sea que A es 7 por 2 14 ¿sí? A es 14 pero ojo 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 no nos están pidiendo el valor de A ¿cuál va a ser tu respuesta? 5 5 veces A por lo tanto 5 veces A sin duplicar 70 ¿sí? 70 unidades cuadradas ¿ya? en este caso metros ¿no? metros cuadrados el detalle de este ejercicio muchachos es que está este la aparición del incentro ¿sí? hace que la aparición del incentro la aparición del incentro hace que tengamos que trabajar de esta manera con el teorema de la biciclis luego que aplicas el teorema de la biciclis entonces te está obligando a que relaciones las áreas ¿sí? ya dependiendo en qué lugar vas a trabajar ¿no? porque las áreas no las hemos trabajado de esta manera por ejemplo ¿no? está viendo 15 y 20 o 3 y 4 lo hemos trabajado aquí lo hemos trabajado en esta la aparición la aparición que era más sencilla ¿ya? pero va a ser un poco laborioso pero va a salir de hecho el problema va a salir ¿ya? no se me asuste ¿ah? ya está a ver sigamos 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 muchachos áreas es un tema casi obligatorio casi obligatorio si no viene en geometría vendrá en RM por eso les mencioné ¿no? todas las expresiones que ya se aprendió de áreas en RM también relacionadas aquí ¿ya? a ver ejercicio 8 mira ejercicio 8 tienes que poner de tu parte ya ¿no? ejercicio 8 ejercicio 8 ejercicio 8 a ver así está algo así por aquí está así disculpa que te dé la espalda otra vez por un breve momento ¿ya? por aquí está así pero aquí se ha unido con él ¿ya? y por aquí aparece así pero no está idéntico al gráfico a veces el gráfico es engañoso ¿ya? no te confíes mucho del gráfico ¿ya? a ver hay una región sombreada ahí ¿no? ¿te han dado cuenta? vamos a ponerle vértices ¿ya? aparece aquí A P por aquí Q por aquí H O aquí le voy a poner B ¿ya? 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados ¿ya? ya el problema es que nos dice mira O es centro bueno algo que ya estamos observando O es centro de la circunferencia de radio 6 la realidad no es este o sea andarnos el rato del radio ya nos está diciendo en otras palabras ¿sabes qué? O A mide 6 ¿estamos de acuerdo? sí O A mide 6 luego dice calcule el área de la región sombreada que vendría a ser la región triangular A P H ¿no? hay que hallar el área de esa región triangular y O H mide 2 o sea de O hasta H mide 2 pregunta ¿cuánto mide de O de H hasta B? mira respóndeme ¿no? cuatro muy bien muchas gracias ¿por qué? porque O B es radio que mide 6 y hay 2 falta 4 ¿ya? hay un área que nos están pidiendo encontrar ¿sí? vamos a señalarla por aquí ¿ya? ¿sí? es toda esta región que estoy señalando ¿ya? identificas que es una región triangular del cual mira muchacho mira 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 su base está completísima cuando digo base me refiero a E ¿cuánto mide esa base? ya dime 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 ya te he dicho ya escríbelo ¿no quieres hablar? escribe ¿cuánto mide? es fácil digita la teca dime ¿cuánto sería la base? muy bien muchas gracias 8 eso implica profesor entonces que si estamos trabajando con base nos necesitaríamos esta altura claro y muchacho mira esta altura es o no es igual a esta altura son congruentes ahora te hago recordar en relaciones métricas ¿sí? vimos una propiedad de la ciudad no me digas que no hemos hecho si hemos hecho cuando recibe estaba conociendo muchacho mira en las relaciones métricas de triángulos rectángulos ¿qué relación guardan H M y N cuando se trata de diámetro ¿cuál es la expresión que vincula H M y N M por N es H al cuadrado muchas gracias hija H al cuadrado es igual a M por N esa es la la identidad este es el teorema ¿ya? pregunta aquí olvidándote de este de PQ de AP de PQ no solamente tu vista aquí H 8 4 ¿se puede encontrar H? ya está vamos H al cuadrado es igual a 8 por 4 8 por 4 ya y aquí ¿cuánto sale H? vamos 8 por 4 es 32 16 por 2 o sea 4 raíz de 2 ¿sí? ya vamos ¿cuánto sale H? por lo tanto el área de esa región triangular en este caso es APH APH viene a ser base 8 por altura 4 raíz de 2 entre 2 8 por 4 raíz de 2 todo sobre 2 ¿cuánto va a salir de eso? 16 raíz de 2 ¿ya muchachos? así tendría que ser la alternativa B ¿cierto? vamos bien listo leamos el ejercicio 9 entonces ¿ya? leamos el ejercicio 9 a ver ejercicio 9 ¿de qué nos habla el ejercicio 9? miren los lados A, B, B, C y A, C de un triángulo A, B, C miren 30 26 y 28 30 26 y 28 30 y y y y y y y y y a ver A, B, C A, B, C y nos dan las dimensiones ¿sí? 30 26 y 28 en este orden A, B B, C y A, C A, B es como 30 B, C es como 26 y A, C es como 28 ¿ya? de esta región yo puedo encontrar el área que haya inmediatamente ¿no? por por el por el teorema de Rond vamos a ver qué es lo que nos quiere calcule el área del triángulo A y C siendo y el incentro del triángulo ABC bueno a ver el incentro dice Bicectriz Bicectriz él es el incentro o sea por aquí debería pasar la bicentriz ¿ya? así A ver Bicectriz Bicectriz ¿no es cierto? ya aplicamos el teorema de la bicectriz como vimos hace un momento en un ejercicio él es 28 no te olvides dele vamos a mitad 15 mitad 13 15 y 13 proporcional a 15 proporcional a 13 eso hace como él es Bicectriz eso hace que ellos también sean ellos dos sean proporcionales a 15 y a 13 profe se volteó ahora sí 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 me dio un mensaje ya a ver son proporcionales a 15 y a 13 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? hasta ahí ¿me entienden esa parte? 30 26 proporcional a 15 y a 13 por el teorema de la Bicectriz entonces 15 y 13 también se deben manifestar aquí pero recuerda que él es 28 pregunta 15 y 13 me da 28 ¿no? entonces exactamente ¿cuánto viene a ser alguien? 15 15 y él viene a ser 20 perdón ¿qué? 13 un lazo un lazo un lazo un lazo pero está bien eso me eso significa que están atentos ya ojo que queremos encontrar el área de esta regla ¿ya? ahora miren muchachos miren 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 si a esta región le llamamos escucha bien escucha bien yo sé que sí puedes miren él también recuerda que es Bicectriz ¿sí? si a esta región yo le pongo a solamente esta primera región a esta región a A B le pongo A ¿cuánto debe ser A y B? 2A ¿por qué? por esta proporción ¿no? 15 30 Bicectriz de 1 a 2 porque es 15 y 30 de 1 a 2 aquí también debo observar como 1 y como 2 a ver eso se entiende dígame 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 ¿se entiende por qué sale K y 2K? ¿sí? ya está entonces por esa razón aquí vamos a colocar 2 veces A ¿sí? ya ahora aquí no nos vamos a complicar ¿ya? profesor él es como 15 como 13 entonces podría encontrar una relación entre A y encontrar él pero si te das cuenta va a ser una fracción y feísima fracción porque va a haber 13 entonces ponle B preguntan ¿cuánto va aquí? también mira de 1 a 2 ¿cuánto va aquí? aquí 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 y aquí 2B 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 ahora nuestra incógnita se ha convertido en la suma de A más B ¿sí? lo que yo estoy encontrando lo que yo quiero encontrar es A más B pero ahora lo que tenemos es que toda el área ¿cuánto es jovencito? a ver ¿cuántas A es? ¿cuántas B? cuenta pues 3A 3B exactamente 3A más 3B aunque no es lo que me piden pero sí puedo encontrar o sea todo sí lo puedo encontrar porque él es 30 él es 26 y él es 28 ¿qué fórmula podría encontrar? Herón ¿cierto? Herón y aquí vamos a decir por fórmula de Herón a ver por aquí el perímetro necesito el perímetro ¿cuánto es? no te pases 30 más 26 56 56 más 28 ¿cuánto? ¿qué año? suma de números de dos dígitos ¿te escucho? el perímetro 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 todavía no semiperímetro sería 84 ¿no? exactamente muy bien y ahí sí viene lo que me acabas de mencionar el semiperímetro vendría a ser 40 y 40 entonces colocamos aquí 42 el semiperímetro luego 42 menos 30 12 luego 42 menos 26 difícil y luego 42 menos 28 ¿cuánto? ya eso la raíz ya en borrador rapidito 42 es 14 por 3 12 por 16 por 14 ¿ya? 14 por 14 14 al cuadrado 3 por 12 es 36 que es 6 al cuadrado y 16 es 4 al cuadrado cuando le extraemos la raíz se va se va se va ¿sí? no multipliques no multipliques a más b es igual a aquí hay un 3 que se va a cancelar con esta con la tercera parte de 6 que es 2 2 por 14 es 28 28 por 4 es 56 6 a ver dime así listo ya está ya está muchachos ¿ya? muy bien ya sabes Samira cada vez que hay un centro lo más probable o sea bueno lo más probable no es que va a tener que aparecer esa relación de ese teorema de la bisectriz ¿sí? va a aparecer ese teorema obligatoriamente jovencito ¿ya? muy bien ¿alguna pregunta para continuar? seguimos muy bien seguimos 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 10 ejercicio 10 a ver ejercicio dice ABCD es un cuadrado del lado 4 ya a ver ABCD es un cuadrado del lado 4 es un cuadrado del lado 4 ¿ya? ahí está colocamos aquí los vértices ¿sí? ABCD 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados ¿ya? por ahí han hecho un par de trazos más ¿ya? pero más trazos más rebeldes te vuelves ponían haz todos los trazos que quieras todo tiene solución ahí está así está ¿ya? M y P ¿ya? y esta es la región del cual nos están pidiendo el año ¿no? toda esta región ¿ya? toda esta región a ver comenzamos es un cuadrado del lado 4 ¿ya? a ver a ver 4 pero hay un dato importantísimo este punto M no es cualquier punto aparece por acá un símbolo de esta manera y aparece por aquí un símbolo de esta manera ¿ya? eso hace entonces que BM ¿qué valor tenga? ¿cuánto mide BM? vamos, vamos rapidito dime ¿cuánto mide BM? 2 2 2 entonces observa este ángulo es conocido 53 medios ¿sí? 53 medios la proporción de catetos de 1 a 2 complemento 53 medios el a profesor el vale 2 ¿cuánto vale AP? ah que no me digas ñaña este va a caer ¿cómo? 1 ah ya salía ñaña algo algo ¿qué estás haciendo hija? 1 ya ahora ¿qué estás haciendo esta ñaña? cuidado ¿ah? ya y PD estaba bostezando ¿cuánto mide PD? si el lado es un grado 3 pues él es 3 ah profesor y él es 4 ¿sí o no? porque es un cuadrado pregunta ¿ya se puede hallar esta área? ¿cuánto es? dime el valor aplica la fórmula base base por altura sobre 2 exactamente el área vendría a ser 3 por 4 sobre 2 6 unidades cuadradas ¿ya? él es el área A la región A ¿ya? ¿no es que pensar ¿pueda repetir cómo sacó el ángulo? claro que sí mira cada vez que nosotros encontremos un triángulo rectángulo ¿ya? donde los catetos están en esta proporción de 1 a 2 ¿sí? como estás observando ahí cada vez que los catetos van en esa proporción al menor lado menor ángulo 53 medios ¿sí? siempre es así entonces aquí 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 él es 4 el lado del cuadrado te dice que es 4 y este M es punto medio de todo este lado por lo tanto es 2 va 2 y va 4 o sea de 1 a 2 de 1 a 2 ahí está pues al menor se le pone 53 medios complemento 90 53 medios ¿sí? ahora está un poco más claro ¿sí? sí muy bien excelente listo ya siguiente 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 ejercicio 11 ejercicio 11 ejercicio 11 ejercicio 11 ejercicio 11 ejercicio 11 está bien así ese ritmo quieres más rápido quieres más lento o así está bien dime ¿qué debo entender si no me dices nada crees que está bien pero que todavía no está seguro o segura ¿cuántos son ustedes? ahí ya un poco más rápido claro justamente eso es lo que lo que quiero ¿no? si es que están este quieren volar te digo quieren aprender un poco más rápido simplemente me dicen quiero volar volar yo me emergí ah mira interesante ya cuando me dicen así FDI ya a ver FDI es tan drástica también que vas tan lejos aquí nomás con la policía nacional ¿cuál es el problema? ya no escriban groserías por fin comenzaron a volar no me gusta cuando un salón es muy callado o sea mientras más cochinaditas se hable mejor para ustedes ahí despiertan ya a ver muchachos varias más bien se fueron ya a ver a ver muchachos ya esta es una clase seria ya por favor vamos a tranquilizar vamos a tranquilizar ya por favor seria dice bueno vamos a tratar que sea serio o seria ya nos piden el área de esa región muchachos ya ah mira y por qué esa fuga tanto qué pasó a qué se debió bueno creo que por nuestra parte normal que siga pero varios han ido no quieren ingresar todavía dice mi amigo ya bueno ya sigamos ñaños ya sigamos 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 a ver punto m punto f por aquí ya claro menos competencia aunque este examen va a ser sanguinario este examen tiene que ir bien preparado ñaño el examen va a ser no por el no por el nivel que vaya a presentar este el examen sino por los postulantes que van a ir te imaginas así como tú te estás preparando hay otros chicos que también se han estado preparando quizás un poco más de tiempo comparado con el tiempo que tú tienes preparando entonces no es que vaya a haber cierta ventaja pero sí pues no los cicleros eso no te podría contestar eso si es que va a haber más o menos es una situación atípica ¿no? es una situación atípica te podría decir ahorita ahorita así 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 quizás menos porque como va a ser presencial entonces algunos papás de repente por el cuidado que quieren darle a sus a sus a sus niños de repente no la vacuna hay hasta cinco ¿no? claro inestimado pero por ejemplo tomando como referencia a San Marcos San Marcos ha reducido su cantidad de postulantes han revisado se han percatado de eso ha reducido y bastante 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 entonces son varios factores ¿no? que se pueden juntar para que sea ahora el pago también merma ¿no? la economía no está muy muy buena entonces son varios factores que pueden influenciar e influir en que la cantidad sea menos pero bueno bueno nadie va a ay muchacha te digo que hay como tres cuatro que conozco en otros lugares que están yendo para ambientarla y seguro que hay más ya a ver a ver a ver este quieres tu vacante muy bien estudia estudia ya van a estar viendo cosas extrañas etcétera etcétera ya sigamos ya a ver muchachos dice que a veces es un cuadrado del lado el ya es un cuadrado del lado el ya m es punto medio m es punto medio a ver como me gustaría decir muchachos esta es la pica y que de verdad ven pero bueno es un azar ya m es punto medio por lo tanto será l medio es l menos no es cierto ya ese problema no va a haber clave jovencitos ya hay que hallar el área de la región regular AFD una pregunta una pregunta a ver a ver a ver ¿cuánto mide AD L ¿no es cierto? mide L ¿cuánto mide desde A hasta F L L también porque es el radio ¿sí? es un cuarto de circunferencia radio 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 coincide con el lado del cuadrado ahora cuando nosotros observemos que en un triángulo tenemos los dos dos lados y nos pidan el área inmediatamente una de las de las formas que hay que pensar es en la fórmula trigonométrica me faltaría ese ángulo nada más y si se puede encontrar ¿sabes por qué? porque si él es L pregunta ¿cuánto tiene que ser B M? L medios y va este triángulo el triángulo de vértices A B 53 medios 53 medios viene a ubicarse aquí y este complemento viene a ubicarse aquí 127 medios claro 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 exactamente entonces ya puedo encontrar el área de esta región por fórmula trigonométrica jovencito el área de esa región va a ser producto de lados L por L sobre 2 por el seno de teta y el seno de teta lo podemos obtener aquí es más aquí están 53 medios y el esteta ¿sí? como 1 como 2 por pitágoras raíz de 5 por lo tanto el área vendría a ser L por L L cuadrado medios ¿sí? por seno de teta aquí está seno de teta 2 entre la raíz de 5 2 entre la raíz de 5 ¿sí? hay que racionalizar hay que racionalizar 2 con 2 se va raíz de 5 por raíz de 5 ¿no? ¿no? va a quedar raíz de 5 por L cuadrado sobre 5 sobre 5 no va a haber clave como les mencionaba las claves no están correctas ¿ya muchachos? muy bien por hoy llegamos hasta aquí ya ya me parece que no sé cómo van a ser con el horario mañana nos vemos mañana continuamos nos vamos a terminar esto de los triángulos si no ya será la siguiente semana cuídese muchachos nos vemos gracias ya ya ok nos vemos